...imparable en su camino hacia los Oscars. Nomadland paraba en Londres para recoger hasta cuatro galardones. Entre ellos... ...mejor directora. La segunda mujer en ganar este reconocimiento. Agradecía a la mejor actriz. Una de las grandes ausentes de la gala. Tampoco estuvo... ...el mejor actor. ...y el más mayor de la historia de los BAFTA. A sus 83 años confiesa. Llegó a pensar que jamás volvería a trabajar. Premios de chocolate y meteduras de pata. La mejor actriz de reparto llamaba Snobbs a los británicos. Gala homenaje al fallecido duque de Edimburgo. Primer presidente de la academia. Y una noche en familia. Y una noche en familia. Llena de euforia. A veces descontrolada. A solo dos semanas. De la gran fiesta del cine.